Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón... ...han creado un nuevo espacio urbano más sostenible... ...y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. Muy buenas tardes. Presentamos un nuevo proyecto de Estepona... ...que es un, en este caso, un acontecimiento deportivo... ...la Gran Fondo. La Gran Fondo, que ya tiene tradición, ya lleva haciéndose varias ediciones... ...que va aumentando el número de participantes de manera exponencial... ...y que transita por un paraje fantástico... ...como es esta parte del sur de España, que es el Valle del Genal... ...que es Sierra Bermeja, que es la localidad de Estepona. Nos acompaña, aparte del organizador, Abel Antón... ...gran atleta de nuestro país, que por mucho que pase el tiempo... ...vas a ser recordado, estás en la historia del atletismo español... ...y compartíamos hace un momento una conversación... ...invitándola a que conozcan nuestras instalaciones deportivas... ...en nuestro estadio de atletismo y a ver si podemos organizar algo... ...pero hoy el evento que presentamos, en una edición más, es el Gran Fondo... ...y para los detalles, pues la organización nos lo presenta. Muy bien, muchísimas gracias alcalde. Bueno, vamos a ser rápidos y dejar las cosas más importantes de este año. En primer lugar, la fecha, será el 1 de octubre, que es una fecha estupenda... ...para aprovechar ese clima que nos puede ofrecer, solo puede ofrecer la Costa del Sol... ...a los ciclistas en ese final de temporada. Como decía el alcalde, crecimiento exponencial, este año el objetivo es subir ya a 2.000 participantes... ...convirtiéndose no solo, con diferencia, en la marcha más importante de toda Andalucía... ...sino en un referente ya a nivel nacional. Y en este caso, también a destacar que la marcha Gran Fondo-Costa del Sol... ...es una de las cuatro marchas que forma parte del circuito de cicloturismo de Total Energy. ¿Qué supone eso? Pues, como yo siempre digo, todo depende de con quién estés en ese circuito. Y son solo cuatro marchas, una es la Gran Fondo-Costa del Sol... ...y las otras tres son de los tres grandes ciclistas que hemos tenido en nuestro país. La Enduray, la Perico y la marcha Alberto Contador. Con lo cual, creo que para la Gran Fondo-Costa del Sol, pues es un honor formar parte del circuito de solo cuatro marchas. Y luego, bueno, pues destacar que este año de más vamos a tener la vuelta en el puerto emblema de la marcha... ...que eso yo creo que va a ser otro plus importante para... ¿Va a ser antes o sobrevivir? Claro, va a ser antes y entonces, bueno, pues ya sabemos que los ciclistas, yo uno de ellos... ...pues lo que hacemos es, vemos en la vuelta lo que eres tú. Entonces, bueno, estoy convencido que va a ser otro paso, gran paso adelante. Y por último, comentar, pues, por qué hace este aquí a Abel, ¿no? Que puede sorprender. Bueno, pues Abel ya dio el año pasado los primeros pasos en la Endurayn, hizo la marcha... ...y, bueno, este año queremos retarle a que se atreva... ...allí hiciste 100 kilómetros para que te atrevas con 130. Así que, bueno, Abel, gracias por venir. Bueno, primero, felicitar al alcalde, que sé que es el alcalde más votado de toda España. O sea, que eso es importante, ¿no? Y cómo no, poder disfrutar, a ver cómo van los entrenamientos... ...porque bicicleta, pues no es lo mío... ...pero sí que es verdad que el año pasado lo hicimos muy bien en la Endurayn... ...y esperemos poder disfrutar de un recorrido que, según me han dicho, es precioso, ¿no? ...y estaremos allí, pues, haciendo... ...y ya que estamos aquí, yo me comprometo a que el día que inaugures las pistas de atletismo... ...poder estar allí, en este polvo, contigo, disfrutando e inaugurando esa instalación... ...que por lo que se ve es fenomenal. Por lo tanto, enhorabuena alcalde y enhorabuena, sobre todo, por apoyar al deporte. Muchas gracias. Pues yo me comprometo a ver, ya que vamos a hacer un compromiso recíproco... ...a que una de las calles, uno de los recorridos que tiene nuestro centro deportivo y ferial... ...es un recinto que tenemos junto al estadio de Atletismo... ...una de las calles, lleve tu nombre, si me lo permites. Así que, compromiso recíproco que asumimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.